¿Qué es la situación económica del país? Un gobierno en minoría, donde tenemos 12 de 36 diputados, donde tenemos 4 de 19 intendentes, donde tenemos un gobierno nacional que es de otro sector político y con el cual tenemos que tener un buen diálogo y apoyarlo para que le salgan bien las cosas. Y la verdad que vamos a tener muchísimo diálogo con todos los diputados, con todos los sectores. También somos conscientes, soy consciente y somos todos conscientes que en estos momentos difíciles no son momentos de pelear ni de discutir cosas superfluas, sino que debemos discutir cosas importantes, aquellas cosas que le puedan resolver la vida a la gente, que le puedan mejorar la vida a los ciudadanos sanjuaninos. Así que bueno, es un enorme desafío que vamos a asumir junto al futuro gobernador Marcelo Rego. Y nos hemos preparado para esto y la verdad que bueno, a partir del domingo ya empezaremos a trabajar en esto que tanto hemos anhelado y hemos luchado para lograrlo. Y bueno, y sabiendo que si hacemos bien las cosas tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en poco tiempo creo que podemos ver buenos resultados y que la situación comience a acomodarse. Van a ser momentos difíciles, pero lo bueno es que tanto San Juan como la Argentina tenemos recursos muy importantes, recursos naturales especialmente, donde podemos trabajar y que acomodando esto puede mejorar la situación de los argentinos y de los sanjuaninos.